Es una ventaja que llegue en tan solo 6 días, pero durante ese periodo debo ser más fuerte que Vegeta. Recuerdo que la gravedad del lugar de Kaiosama era 10 veces mayor que la de la Tierra. Bueno, creo que primero me acostumbraré con una fuerza de gravedad de 20 veces más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aterrizado? Finalmente, Goku ha llegado. ¿Qué es? ¿De dónde salió esa nave? Es Goku. ¡Qué bueno! ¡Por fin acabará con todos estos malditos!